¡Suscríbete al canal! Con bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Acá les presentamos la formación de los locales. Genera mucha ilusión el ver que por lo menos hay 3-4-3 con muchas ganas de ir adelante. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganlo en casa. 1, 2, 3, 2. Ponemos las pilas. Le pega el arco. No se le dio ojo con eso que fue lejos igual. Cuando usted tiene fe, hay que pegar. No se le dio. No se le dio. Lo da. Gracias por ver el video. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Siga, siga, dice el árbitro a ver qué pasa. Y continúa por el costado. Carlos Darwin Quintero. Esto puede terminar en gol. ¡Bueno la pelota! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Se va lejos la pelota Pero que buen instinto La verdad es que la posición del cuerpo Era fenomenal Pero esa pelota de volea Se fue muy arriba Esa pelota ha salido En lateral Edwin Velasco Cuidado con esto Puede ser Es prometedor Es casi gol diría Esto puede ser Cuidado que si marcan este tiro libre Se ponen en ventaja Y está Gol Se ponen en ventaja Y se acabó el cuidado Realmente fue un golazo Lo que hace Es una belleza Le tiro libre Mario Pero cuando te digo belleza Te digo Be-lle-za Es para enmarcarla Esa belleza Porque el gol Fue muy bien Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Ahí va la pelota en el área Esa pelota es buena Cuidado Se aleja el peligro del área Rechazado el balón ¿Será que se viene el gol ahora? Arias Ahí está El arquero la tiene Como tendría que haber sucedido La verdad que tuvo mucha tranquilidad Para parar esa pelota Corner que llega a la orilla del área La pelota que se escapa por el costado Isaac de manos Christian Mafla Se viene y está acompañado Mantiene la pelota y se acerca Ahí está el árbitro La de Iza y falta Máxima concentración Centro peligroso Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Ojo con este pase Y ahora Y el centro que termina encontrándose Con las manos del arquero Carlos Darwin Quintero Ahí se le fue la boncha Grompossi puede ser Cuidado que puede terminar en gol Alejándola del arco Estén por tiro Habrá tres minutos de tiempo agregado Darwin Andrade Pase bastante peligroso Buena Quédese con la bocha nomás Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio Valor interceptado No han completado la jugada Va buscando un empate Que espectacular Que espectacular lo ha hecho este muchacho Ha tenido una muy buena primera parte Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Ha hecho el gol Y el equipo va ganando Y la gente Pero muy disgustado Con el árbitro Que no le ha cobrado el penal Ahí va la pelota Y el arquero Con tranquilidad Se queda con ella García Darwin Andrade Cuidado con él Ahí está Ahí puede ser Que bien hace el arquero En la saca de peligro No queda mucho tiempo en el partido Estuvieron a punto De engajar el gol Pero Ahora tendrán que despertar Y a ver si crean alguna oportunidad Esto puede terminar en gol Ahí van los pelotas en el área Hay peligro en el pase Ojo Hay oportunidad de cruzarla Y hacer daño Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo estrellitas Ojo que se puede venir la contra Cesar Arias Regresa el balón A lugar de origen Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Esa pelota es buena Cuidado Sigue sin parar Gana Terreno Ha pesado mucho La presión en la definición En estos casos Lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Ya entramos en el último cuarto de hora De partido Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si hay cambios necesarios En un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas Despija la pelota Y se jugará desde el córner Y ahí se viene Otro rematador al área Había decidido Cambiar de táctica El equipo Y este condimento Extra Se supone que será mejor Es obvio que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento De lo que hizo Avisenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Se está viviendo Un momento impresionante En la grada Vaya ambiente Reconocen Que le queda poco Al partido Y que están muy cerca De sacar el resultado El equipo Otra vez se volvió A meter en el partido La hinchada Así se lo reconoce Vamos todos para adelante Será córner Después que el arquero El tira afuera A ver muchachos A concentrarse Porque si lo sacan bien Lo empatan El córner Que llega al área Bueno lo han intentado Pero no puede ser Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Será que Y ahí le pega la pelota Pero bueno Hay que decir Pero muy mal Ángel Mena Ramos Pase bastante peligrosa Ojito Es una gran bucha Se aleja el peligro Del área En rechazado El balón Gol Y puede ser No le tira Gol Y hay gol De la tranquilidad Por eso lo habían dejado solo Pelota en profundidad La velocidad del jugador Y encima termina el gol Ese gol merece Que lo veamos de nuevo Ese gol merece que lo veamos de nuevo El árbitro que marca el final del partido Resultado